Queremos saber cómo los sevillanos vienen a la feria. Si vienen en coche, si vienen en metro, si vienen andando, si vienen en autobús, si vienen en bicicleta. Esa es la pregunta. ¿Cómo viene usted a la feria de Sevilla? Autobús. ¿Y dónde les deja el autobús? Aquí mismo, en la portada. O sea, que vienen ustedes en autobús. Sí, sí. Andando, venimos aquí los reméditos. Y los reméditos. Ajá, perfecto. Pues mira que bien, que comodidad. ¿Venís andando? ¿Por qué? ¿Vivimos cerca de aquí o qué? Sí, venimos aquí al lado. Nos caemos aquí. Yo vengo de Nápoles. ¿Y usted ya ha venido a la feria? Yo sí he venido a la feria. ¿Y usted cómo ha venido? ¿En metro, en autobús, en coche? Yo alguna vez he venido con el coche, con el metro no, con el autobús. ¿Y qué tal? Bien, yo hace muchos años que estoy por aquí. Ajá. Yo hace muchísimos años, soy... Bueno, yo salí con 20 años, 21 años, tengo tres cuartos siglos ya. Estoy más fuera que dentro. ¿Y nosotros en autobús? Yo vivo ahí en Triana. Ah, entonces ustedes de Triana vienen andando para acá. Claro. ¿En la feria? Sí. La feria es cargada. No, en serio, pero tú vendrás a la feria, ¿no? ¿El quién? ¿Yo? Tú. Sí, el luego. ¿Algún día vendrás? No, pero digo sin trabajar. Hombre, claro. ¿Y cómo vienes? ¿Andando en coche, en metro, en...? En coche, porque afortunadamente tengo plaza de parking ahí cerca. Normalmente en autobús. ¿Cómo viene usted a la feria de Sevilla? Vengo, suelo venir en metro, vamos, ya el año pasado vine en metro y como fue de puta madre, pues este año seguramente haga lo mismo. ¿Y dónde coge el metro y dónde la deja? Coge el metro en la estación de mayo, vamos, yo vivo en Piedemontano, me voy a la estación de 2 de mayo, aparco por allí el coche, me montan el metro, vengo para acá y el metro me deja en República Argentina. Y de allí voy andando para la feria. De muchas formas vienen los sevillanos a las ferias de Sevilla para vivirla este año. También a caballo vienen muchos de ellos vestidos de corto y ellas de trajes de flamenca.